Y luego del deslizamiento en San Antonio de Prado que dejó dos muertos, conocimos la historia de Don Javier, una de las personas que deberá evacuar su vivienda por estar en una zona de alto riesgo. Ascienden a 130 las viviendas evacuadas. Con sirenas y drones sigue el monitoreo en el corregimiento. Vanessa Aguirre, ¿de qué se trata esta historia? Cuéntenos. Buenas tardes. Catalina Teledientes, buenas tardes, pues sobre este puente de pasar Don Javier para poder llegar a su vivienda que está en alto riesgo. No solo dejará 500 gallinas, sino también algo muy importante para él. En este árbol rodeado de flores reposan las cenizas de la esposa de Don Javier. Este lugar le ayuda a no sentirse solo. En honor a ella, pues me pidió cuando en vida, me pedía que no la enterrara en un osario, sino que la enterrara en la tierra o que la tirara al agua. Fui yo para recordarle, para tener como un, más o menos ahí, como una compañía, hice ese jardincito. Don Javier invirtió su dinero en 500 gallinas y ahora no tiene para dónde llevárselas. De salir y llevar mis animales, porque es mi sustento, ha sido, tengo un plantecito también ya invertido. Y es donde yo saco mi sustento para mi familia, para mí. 12 de las 130 viviendas evacuadas son de la vereda Los Mellizos. En caso de deslizamiento, Don Javier y sus vecinos pueden escuchar las sirenas instaladas por las autoridades y abandonar sus casas. Estoy acostumbrado siempre a vivir acá y a vivir del campo. Cuando tengo buen tiempo siembro, cojo mi producto y también lo vendo. Tenemos sobrevuelos con dron en los sitios donde se han presentado los movimientos en masa. En el sector de los, de Poyocoa, en el sector de Porcicarnes, que se han presentado algunos movimientos después del movimiento inicial de las 2 y 59 de la tarde del 13 de junio. Don Javier pide ayuda para trasladarse con todos sus animales. Me siento muy abandonado, ¿verdad? A pesar de que tengo mis tres hijos que me acompañan. Son muy buenos, muy queridos y es la única esperanza que tengo por ahora. Ni su perro, ni sus gallinas quieren quedarse solos. Esperamos entonces que las autoridades puedan ayudar a Don Javier, ya que esas gallinas son el sustento de su familia. En la cámara de Roberto Mejía, Vanessa Aguirre, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Vanessa, gracias por esta historia.